bueno ahora vamos a ir a la sección donde vamos a empezar a crear nuestro prototipo si se fijan en la parte superior de nuestro programa adobe xd vamos a ver una secuna un área la cual es donde hemos estado bregando durante todo este tiempo conocida como el área de diseño pero ahora vamos a ir a un área donde dice prototipo vamos a entrar a la sección donde comenzamos a entrelazar páginas y si nos acercamos a la primera página vamos a observar que nuestra primera página o sea el splash tiene un pequeño icono en la parte superior de una casita este sería el home esto es lo que le dice a la aplicación que aquí es donde vamos a comenzar si se fijan nosotros seleccionamos nuestra página y nuestra página se convierte en un color azul con un borde y a uno de los extremos tiene una pequeña pestaña si nosotros ponemos el cursor encima vamos a ver que sale un pequeño icono como de unas líneas curvas eso significa que si yo hago clic y dragueo van a ver que puedo arrastrar un tipo de cable diría yo donde yo puedo entonces unir ese cable a la próxima página en otras palabras si yo toco la aplicación yo necesito que ella acceda la próxima página así que vamos a seleccionar el icono que está dentro de la página vamos a draguear tanto esta pequeña soga hacia nuestra página de al lado y si se fijan la página de al lado sale un pequeño rectángulo un borde azul indicando que estoy haciendo esa unión entre página y página así que tocamos soltamos y aparece esta nueva ventana donde nos indica la acción qué es lo que vamos a hacer ok pues el target es el home que es la segunda página la transición cuál es la transición que va a suceder entre página y página en este caso hay una transición de disolv vamos a dejarla como disolv ok así que si nosotros cuando tengamos la aplicación para ser probada en nuestros celulares si tocamos el icono del centro va a brincar a la segunda página pero yo me quiero asegurar de que al tocar toda la página haga el mismo movimiento así que voy a seleccionar también la página y la pestañita también la voy a llevar a la segunda página así que no importa lo que yo toque sea la página o sea el icono vamos a viajar hacia la segunda página ok próxima página que yo puedo tocar aquí para que entonces se active la segunda página ok pues en este caso el usuario lo que va a hacer es rápidamente va a tocar el área de username y password para comenzar a entrar los datos de username y password así que vamos a simular ese toque vamos a seleccionar nuestro rectángulo blanco y vamos a decirle quiero que cuando el usuario toque este rectángulo se abra esta próxima página aparece nuestro nuestra ventana para la acción si se fijan la transición anterior es la que se queda el target es nuevo password que es la nueva página la transición vamos en este caso a decirle none ¿por qué? porque yo quiero crear un pequeño efecto donde se vea o aparente hacerse que el teclado sube antes de colocar la transición none vamos a decirle que sea el easing ninguno y la duración .2 segundos ahora en vez de una transición dissolve voy a decirle none ok ahora si lo mismo vamos a hacer con la sección de password seleccionamos nuestro cable o nuestro wire lo colocamos en la segunda página y vamos al target que es el password muy bien la transición ninguna el easing none y la duración 2 segundos cuando la persona toque estas dos cajitas rápidamente va a subir o se va a aparecer nuestra página de password y va a aparecer el teclado ok ahora antes de yo seguir entrelazando las demás páginas vamos a probar estas primeras tres paginitas so como lo probamos si ustedes se fijan en la parte superior derecha tenemos tres botoncitos uno para probarlo en el celular uno para hacer un preview aquí mismo en nuestro desktop y uno para probar online so por el momento vamos a probar en nuestro desktop presionamos el botón de play y me aparece esta otra ventanita simulando un celular y vamos a ver la acción que creamos so si yo toco si se fijan tan pronto muevo el mouse aparece una manita so si yo toco aparece nuestra segunda ventana y cuando yo quiero colocar el nombre o el password toco ahí y hace el efecto como si subiera un teclado perfecto hasta ahora estamos de show vamos a comenzar a entrelazar todas estas páginas una con otra para crear el efecto de como tú quieres que opere la aplicación así que vamos a entretenernos